¿Qué pasa con el Catepec? En los recorridos en la Ciudad de México ha habido poca gente, yo creo que si se va a llenar el estadio el día de mañana y creo que Morelia, veníamos hablando con los reporteros, compañeros, creo que es de los lugares donde hay más gente católica comparado con otros estados, incluso con Chiapas o Juárez. Pues el primer día cuando salió el Papa de la Anunciatura me pude meter con una motocicleta y nada, estábamos Televisa y yo y cuando sale a saludar ya en la noche, como a las 10 de la noche salió 3, 4 minutos y estaba yo solo como fotógrafo, entonces creo que fue un buen inicio de cobertura.